¿Cómo llegar a ser gerente? Hola, yo soy Héctor Antonio Bragil y te doy la bienvenida a este segundo módulo de cómo llegar a ser gerente. Vamos a hablar ahora de gestión humana. La parte más importante definitivamente en todo proceso laboral, en todo proyecto laboral, en todo trabajo, es la gestión humana. Porque no vamos a lograr nada si no tenemos un personal capacitado y sobre todo motivado y que se sienta contento con el trabajo que está haciendo. Si el personal no se siente contento, no se van a lograr los objetivos. Pues un buen gerente es una persona que sabe integrar a la fuerza laboral, a cumplir los objetivos de la empresa y también a que se sienta bien y se sienta parte del proyecto. Y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a iniciar con un repaso del módulo anterior. En el módulo anterior vimos que gerenciar es saber utilizar los talentos, actitudes y aptitudes de las personas bajo un mando para alcanzar positivamente los objetivos de una empresa. Vimos que ser gerente es una actitud o un cargo. También vimos que los gerentes pueden ser por méritos o por competencias. Esos fueron los tres puntos importantes que tratamos. Gerenciar es saber utilizar los talentos, actitudes y aptitudes de las personas. Ser gerente es una actitud. Usted no es gerente porque un carnet lo diga, sino porque usted trabaje, porque usted se desenvuelva como un gerente. Eso me recuerda un profesor que tuve en la universidad que decía que cada uno tiene que ser gerente de su área de trabajo, aunque no tenga personal bajo su mando. Usted tiene que comportarse como un gerente, aunque no lo sea. Entonces también vimos que hay dos tipos de gerente por méritos, que es la persona que ha acumulado méritos en la empresa para llegar a ser premiado por la alta dirección con un puesto gerencial. También la persona que es el gerente por competencias, que fue ese gerente que fue seleccionado previo a una evaluación de un departamento de gestión humana. Estos son los dos tipos de gerentes que vimos con los cuales nos podemos encontrar. El gerente por méritos generalmente es una persona que entiende que se la sabe todas, que no tiene nada que aprender, que mejor tiene que enseñar. Es una persona que muchas veces cuenta con la confianza de los dueños de la empresa, tiene una importante trayectoria, tiene muchos conocimientos de lo que la empresa comercializa o sirve. Y es una persona muy leal y como premio a tantas cosas buenas, lo nombran gerente. Pero independientemente de eso, tienen que capacitarlo para ocupar el puesto. Si a una persona lo van a hacer gerente por méritos, la empresa tiene que ir pensando antes de nombrarlo en el cargo, en formarlo para que ocupe el cargo bien preparado. Y los gerentes por competencia son esos gerentes que vienen de afuera de la empresa generalmente, personas que son buscadas en el mercado previo a un anuncio en el periódico, un anuncio en internet, se solicita gerente para tal o cual departamento, se pone el perfil que se desea de ese gerente, las capacidades técnicas que debe tener. Entonces, esa persona que cumpla con eso, con esos requisitos, entonces se gana el puesto y es un gerente por competencias. Entonces, eso fue un repaso del módulo anterior. Vamos a entrar en materia, en gestión humana, que es este módulo de esta serie de vídeos, cómo llegar a ser gerente. Gestión humana es administrar eficientemente el capital humano, con el objetivo de alcanzar los planes propuestos por la empresa y mejorar la calidad de vida de todo el personal que elabora en esta. Este módulo de gestión humana, vamos a ver cinco puntos importantes que son empatía humana, gratificaciones, coaching y medidas disciplinarias, selección de personal, dirección del personal y capacitación del personal. Antes de entrar a la parte de empatía humana, vamos a definir empatía. La empatía es colocarse en el lugar del otro para poder entender las situaciones por las que está pasando en su vida. La empatía debe ser una calle de doble vía. No es solamente el gerente ser empático con su personal, sino también el personal ser empático con el gerente. Porque el gerente es un ser humano que también tiene situaciones, que también está atravesando tal vez por dificultades emocionales, dificultades en el hogar, dificultades de salud. Porque sea gerente no es un superhombre. Porque sea gerente no quiere decir que no tenga situaciones y que no tenga problemas. Los puede tener. Todos los seres humanos tenemos situaciones. Pero generalmente se entiende que solamente el gerente debe ser empático con el personal porque él está a un nivel por encima, o porque él gana más, o porque él está más cerca de los jefes, o porque él está más cerca de la gloria, o porque él es un profesional y los que están por debajo no. No, la empatía tiene que ser una calle de doble vía. Y la empresa, la filosofía de la empresa, el clima laboral debe fomentar eso, la empatía en doble vía. Entonces, cuando hablamos de empatía humana, ya estamos hablando de unas herramientas que debe tener todo gerente, o todo aspirante a gerente. Estas herramientas, para los que aspiran a ser gerente, deben ir ensayándolas y ponerlas en práctica, para que cuando llegue el momento de ser gerente, ya estén preparados. Primero, conocer personalmente a cada colaborador. Usted tiene que saber el nombre y el apellido de todo el que está bajo su supervisión. Cómo se llama, dónde vive, el nombre de su pareja, si es casado, el nombre de sus padres, el nombre de sus hijos, si tiene hijos. ¿Por qué? Porque a cada persona le gusta que la llamen por su nombre, y le gusta sentir que el otro está interesado en él. Cuando usted llega el lunes en la mañana, usted le pregunta, Hola, José, ¿cómo estás? Dime, ¿y tu esposa María? ¿Cómo se siente? ¿Y tus hijos? ¿Cómo están? Jacobo, Simón, Josecito, ¿cómo se sienten? Que él sienta que su jefe lo conoce. Eso lo hace sentir muy bien. También, visitar, ir con el empleado donde él vive, el gerente, y llevarlo a su casa. Llevarle un día a la casa. Mira, ven, déjame llevarte a tu casa, si pueden, o déjame acompañarte a tu casa, o déjame invitarte a comer, déjame invitarte a cenar, vamos a vernos, y sentarse y hablar, y conocer personalmente al colaborador. Porque en ese momento, también uno llega a conocer las necesidades de cada colaborador. A veces hay colaboradores que tienen problemas muy serios financieros, y problemas financieros que no es responsabilidad de la empresa cubrirle los problemas financieros a los colaboradores, pero que un colaborador con problemas no te rinde. Puede tener problemas de salud, puede tener una situación de salud en su casa, puede tener problemas familiares, puede tener problemas familiares, y todo eso afecta el desempeño en el trabajo. No hay cosa que afecte más el desempeño que trabajar con la mente ocupada pensando en problemas. Es muy triste saber que hay gerentes, dueños de empresas, que no se saben los nombres completos de sus empleados, de sus colaboradores, que no se saben si tienen hijos, si tienen papá, si tienen mamá, si comieron, si durmieron. A veces hay personas que tienen problemas que son grandes para ellos, pero que son pequeñitos para la empresa, que la empresa se los puede solucionar sin problemas y mejorarles la calidad de vida. El dueño de una empresa, el gerente también, no puede estar de espalda a la situación de sus empleados. Eso tiene que comunicarlo a la empresa para que la empresa lo ayude. Si la empresa no la puede ayudar, bueno, pero no te puede ayudar, excelente, vamos, bueno, malo, no excelente, pero bueno, cumpliste con tu parte, excelente porque cumpliste con tu parte de comunicarlo, vamos a decir, como gerente, le presentaste el caso, pero no lo dejes de presentar, no lo dejes de presentar, porque tal vez el empleado ahora mismo no te está rindiendo porque está atrasando por una situación que muy bien la empresa lo puede ayudar a solucionar. El gerente debe hacer todo lo posible por resolverle a su colaborador problemas que tengan que ver con asuntos de salud, tanto de él como de su familia. Tiene que moverse como se pueda mover, hasta donde la empresa lo pueda ayudar. Y si el gerente puede moverse fuera de la empresa y ayudar a esa persona, no tal vez a resolverlo, pero sí a paliarlo, a manejarlo mejor que lo haga. Y la empresa no puede darle la espalda. Hay ningún problema de salud de ningún colaborador. Y si ese colaborador tiene problemas en su casa, que su papá o su mamá esté enfermo, que tiene un hijo enfermo, que su pareja esté enferma, la empresa tiene que hacer lo posible por ayudarlo hasta donde la empresa pueda. No es que le va a cubrir un tratamiento que quizá la empresa no esté al alcance de cubrirlo, y menos si la persona no es empleado directo de la empresa. Pero hasta donde pueda ayudarlo, que por favor lo ayude. Porque estamos trabajando con gente. Estamos trabajando con seres humanos que tienen problemas y muchas veces esos problemas los empujan a tomar decisiones que afectan a la empresa. Imagínese usted, yo siempre he dicho, pongo por ejemplo las cajeras. Las cajeras son las personas que debieran ser las que mejor ganan en la empresa, obtener un mejor salario que el que tienen. ¿Por qué? Porque son personas que manejan el dinero de la empresa. Imagínese usted una cajera que gane salario mínimo con problemas en la casa que tienen que ver con dinero y pasando por sus manos toda clase de dinero y teniendo ella como control de la caja, como maneja la caja, teniendo ella la facilidad de usar su astucia para hacer fraudes que perjudiquen al negocio. Entonces, una cajera que con todos esos problemas y necesidades trabaja bien, es honrada, es alguien que se merece una mejor condición laboral. Es alguien que si tiene un hijo enfermo, si tiene problemas de que en su casa no hay que comer o no tiene con qué pagar el pasaje para irse a su casa, la empresa lo ayude. Y no la empresa la castigue durando toda una vida trabajando con ellos por un salario mínimo porque simplemente es una cajera. Eso no debe ser. El que paga salarios mínimos solamente y solamente quiere contratar personal de salario mínimo, que no se queje si la calidad de su servicio es una calidad mínima. Porque lo bueno cuesta. También es importante apoyar psicológicamente a cada colaborador. Por eso yo insisto en que el gerente tiene que tener conocimientos de psicología. Tiene que leer libros de psicología. Tiene que leer libros de trabajo en equipo. Tiene que capacitarse en conducta humana. No es que se haga psicólogo, pero que por lo menos tenga conocimientos básicos. Que vea videos, que vea documentales, que aprenda cómo manejar emocionalmente a las personas. Y cuando me refiero a manejarlos emocionalmente no es a manipularlos, sino a supervisarlos de una forma humana. A eso es que me refiero. También es importante que una empresa que tenga un departamento de recursos humanos tenga un psicólogo en el departamento de recursos humanos. Un departamento de recursos humanos sin un psicólogo está incompleto. Debe haber un psicólogo porque todos los seres humanos pasan por situaciones. Todos los seres humanos tienen problemas conductuales. Tiene que haber un psicólogo. Y ese psicólogo está para escuchar y ayudar al personal. No para llevarle chisme a la gerencia. No para llevar vida ajena. Y sentarse a cotorrear y buscar cómo aprovechar las debilidades de un colaborador para explotarlo. No. Ayuda. Ayudarlo. También en la parte de empatía humana estar presente en los momentos importantes de cada colaborador. Y estar presente no es estar presente necesariamente físicamente, sino que el colaborador sienta que lo tenemos pendiente en caso de cumpleaños, de boda, de nacimiento de hijos, de funerales, de enfermedad, de graduación. Que él sienta que su gerente lo tiene presente. En especial en los cumpleaños. Porque el día de cumpleaños es el día más importante de muchas personas. Durante todo el año es el día que muchas personas esperan. Si usted se fija, hasta se ponen más bonitos, se cambian de ropa, tienen un semblante más contento porque es un día de fiestas. Entonces, es importante que cada colaborador sienta que el día de su cumpleaños es un día especial para la empresa. Cualquier colaborador sin importar su jerarquía. A mí me tocó trabajar una vez en una empresa en la cual el dueño de la empresa tiró un decreto. Dijo, el último día laborable de cada mes, el último viernes de cada mes se van a celebrar se va a hacer una fiesta de cumpleaños para todos los que cumplieron años durante ese mes. Y ese día vamos a partir un pastel, vamos a poner vejigas, vamos a aprender música, vamos a beber refresco y vamos a celebrar el cumpleaños al equipo completo. No se van a celebrar cumpleaños individuales. Un cumpleaños para todos no importa el rango. Y así, el mes que cumplía año el presidente de la empresa les celebrarán el cumpleaños a él junto con todos los empleados que estuvieran en ese mes cumpliendo años. ¿Por qué? Porque hay que acabar con la segregación. Es cruel cuando los empleados ven que a un jefe grande o a un empleado muy popular le celebran su cumpleaños sus compañeros y a él porque no es un jefe porque no es muy popular ni siquiera lo felicitan. Esa segregación se tiene que ponerle fin. A eso hay que ponerle fin. En estos tiempos ya eso no se usa. Si usted le va a celebrar el cumpleaños el grande tiene que celebrárselo a todo el mundazo que cumple año. No puede ser que usted le dé un abrazo bien caluroso al presidente de la empresa o al director departamental o al gerente fulano y que a la señora que cuela el café usted no pueda ir a darle un abrazo y felicitarla. Que usted haga una fiesta con pitos y serpentinas para el gerente o el supervisor fulano y para el joven que anda con una cubeta limpiando el piso no haya nada. Ni siquiera se le quiera pegar porque entiende que está sucio. Eso hay que ponerle fin. En estos tiempos segregación eso no funciona. Y un verdadero gerente es empático. Se pone en el lugar del otro. Se pone en los zapatos del otro. Una regla de oro como dice la misma Biblia. Trata al otro como tú quieres que te traten a ti. En pocas palabras. Entonces eso es importante en la parte de empatía humana. Conocer al personal por su nombre. Conocer sus necesidades. Apoyarlo psicológicamente y estar presente en los momentos importantes de su vida. La empatía es importante para el gerente. Saber colocarse en los zapatos del personal bajo su supervisión es fundamental. Pero la empatía tiene que ser una calle de dos vías. Tanto el gerente debe ser empático con su personal como el personal debe ser empático con el gerente porque ambos son seres humanos y todos los seres humanos sin excepción tenemos situaciones y es la inteligencia emocional lo que nos permite manejarla de forma correcta. Gratificaciones, coaching y medidas disciplinarias. Es importante que el gerente aprenda a gratificar a su personal. El personal se gratifica de diferentes formas. Si hizo bien su trabajo se puede gratificar con un trofeo, con una medalla, con una mención, con un saludo, con un abrazo, con un aplauso, con un correo electrónico. Es bueno gratificarlo cuando se cumplen las metas que se han establecido para esa persona. Si esa persona ha hecho una labor extraordinaria, si se ha destacado en algo, es importante porque la gratificación levanta el ánimo. Hay personas que les gustan que lo gratifiquen con dinero, hay personas que les gusta que lo gratifiquen con una felicitación, pero lo importante es que la gratificación no se pierda. Yo recomiendo que se usen los programas de premiación de empleado del mes y empleado del año, en el cual cada mes un empleado se haga alardonado con el premio de empleado del mes de acuerdo de acuerdo a su desempeño durante ese mes y si una misma persona se lo gana más de una vez pues excelente, pero que al final se entregue un premio de empleado del año con una buena placa de reconocimiento o un trofeo y un reconocimiento en dinero, ¿por qué no? Para hacerlo más interesante. Todo eso motivará a la gente a sentirse bien, a sentir que su trabajo es reconocido en el lugar donde ellos laboran. Es importante gratificar al empleado. También en esta parte es importante utilizar el coaching. El coaching es una herramienta gerencial que sirve para desarrollar los talentos que tienen las personas. A veces nos encontramos con personas que tienen muy buen talento para una tarea en específica, pero tienen otros talentos ocultos que no los estamos aprovechando o que no nos estamos dando cuenta para realizar otro tipo de acciones o para que esa tarea que hace bien la haga mucho mejor todavía. Entonces ahí es donde interviene esta herramienta llamada coaching en el cual interviene un coach que es una especie de mentor y la persona que está recibiendo el coaching. El coaching se ve mucho en el deporte, por ejemplo, cuando toman a un joven un equipo lo contrata a un equipo por ejemplo de béisbol para el joven tiene un entrenamiento mínimo, un entrenamiento muy básico en el deporte pero un equipo de grandes ligas lo contrata y lo pule lo forma mejor para ser ya un pelotero profesional un jugador profesional y dentro de ese proceso en el cual él es pulido también es pulido no solamente las herramientas del juego del deporte sino también en urbanidad y buenas maneras en cómo vestirse en cómo comportarse en cómo administrar todo el dinero que se va a ganar cómo hablar con la prensa es transformado muchas veces estos jugadores vienen de una educación escolar muy precaria vienen de varios muy humildes y los equipos de béisbol los convierten en una especie de superhombres eso es en base a esa herramienta llamada coaching que es bueno que un gerente tenga conocimientos de coaching y lo pueda aplicar con sus colaboradores y ahí les presento esta hoja una hoja por ejemplo de donde a un empleado específico se le están aplicando coaching para desarrollar en él algunos talentos que son necesarios para que haga bien su trabajo aquí tenemos un colaborador que va a trabajar en el área de control de inventarios ahí se ven las capacidades que él tiene los conocimientos que él tiene fue un colaborador que fue ascendido por méritos y que tiene cierto tiempo en la empresa y por sus méritos y su desempeño fue ascendido a asistente de control de inventarios entonces el encargado de control de inventarios o gerente de inventarios esta persona ha puesto un cuadro una hoja de coche en la cual pone las actitudes y las herramientas que hay que desarrollar en ese colaborador como va a trabajar en control de inventario bueno pues es importante que sepa de administración de almacenes de hojas de cálculo en por computadora y de contabilidad es imposible es inaceptable mejor dicho que una persona que trabaja en inventario no tenga estos tres conocimientos eso es inaceptable tiene que tenerlos a mi me tocó una vez ser supervisor de un departamento de control de inventario de una de las empresas más grandes de mi país y todos absolutamente todos mis colaboradores tuvieron que pasar por el aula de informática por el aula de almacén aprender almacenamiento y todos fueron capacitados en control de inventario y en contabilidad o sea no podía tener yo una persona que no estuviera capacitada para trabajar en esa área mis objetivos tenían que cumplirse y yo tenía que hacer que esos objetivos se cumplieran con gente capacitada gracias a Dios conté con el apoyo de la empresa en todos los departamentos desde el dueño hasta mi hasta mi gerente que me supervisaba me apoyó completamente y no tan solo eso el dueño hizo que todo el personal tomara un diplomado en control de inventarios bueno no tanto un diplomado fue una capacitación taller pero muy amplia muy grande y participó todo absolutamente todo el personal que tenía que ver con que ese inventario se moviera de un punto a otro participó en esa actividad ¿por qué? porque si es una empresa comercial el inventario es la columna vertebral y no puede ser responsabilidad de un grupito tiene que manejarlo todo el mundo entonces se hizo esa capacitación también es importante que el gerente conozca lo que son las herramientas de balance score card o de evaluación del desempeño ahí les presento dos hojas les voy a presentar de evaluación del desempeño en las cuales está la primera es la evaluación del desempeño la hoja de evaluación del desempeño para el equipo de trabajo completo ahí se fijan los objetivos que tiene ese equipo de trabajo por realizar los objetivos definidos el departamento al que le corresponde los objetivos numerados también los objetivos detallados y lo que sea quiere alcanzar con esos objetivos una fecha de inicio una fecha de finalización y una fecha de revisión ahí está detallado puede detenerse si quiere puede frisar el video para que lea bien el cuadro puede tomar copia de ese cuadro porque es importante que los planes de acción se documenten y se les dé seguimiento eso forma parte del papel del gerente pero en el módulo de planificación que lo vamos a ver más adelante vamos a hablar de esto más claramente también hay un cuadro de este tipo para una hoja de evaluación del desempeño individual eso es que a la persona que se le asignó un objetivo una tarea para alcanzar un objetivo también se le se le divida esa tarea en cuáles acciones va a tomar identificarlas explicar los pasos que va a tomar ponerle una fecha de inicio una fecha una fecha de finalización y una fecha de revisión hay otro cuadro que es el cuadro de eventos está por ejemplo este cuadro que ven aquí es del evento por grupo para el objetivo grupal aquí tenemos un evento negativo se hace uno para eventos negativos y otro para eventos positivos aquí tenemos uno por ejemplo para eventos negativos que aconteció y en qué fecha que retrasó el alcance de ese objetivo general ahí lo tenemos en ese cuadro de eventos negativos cuál es el plan de acción cuándo comienza y cuándo termina y también cuando se revisa se puede también fijar un plazo de revisión pero también hay un cuadro similar para el colaborador dentro de su hoja de evaluación del desempeño una para eventos negativos otra para eventos positivos se detalla qué aconteció y el plan a seguir si es un evento negativo qué pasó cuál es qué detallar qué aconteció cuál es el plan a seguir para que no se repita y ponerle una fecha de inicio a ese plan una fecha de finalización una fecha de revisión por qué no para ver cómo va avanzando todo si fue un evento positivo bueno pues se coloca el evento positivo se resalta el evento y se pone y se da una gratificación que puede ser como ya dije monetaria o emocional o sea una gratificación en dinero o una gratificación de un reconocimiento una placa un trofeo un diploma lo que sea siempre con su fecha de inicio y su fecha final para esa para ese trabajo es importante tomar medidas disciplinarias no se puede perder la disciplina dice es un zoom es un libro el arte de la guerra que cuando un líder toma una decisión y luego da para atrás por temor a lo que puede pensar el personal ese es el colmo de la ineptitud si la decisión es positiva y una decisión que va a llevar el orden al negocio no hay por qué darle para atrás por temor a la reacción del personal el gerente debe ser firme y el gerente no debe confundir la supervisión y la empatía con el paternalismo o el maternalismo el paternalismo es fatal una cosa es que usted se lleve bien con sus empleados con sus colaboradores y otra cosa es que usted se siente el papá o la mamá de ellos eso no es así hay normas que hay que cumplir en la empresa y usted como supervisor como gerente tiene que hacer que se cumplas perdón que se cumplan es importante es importante que existan sanciones donde no hay sanciones se cayó la disciplina donde no hay sanciones se cayó la disciplina si un empleado llega tarde todos los días si un empleado llega borracho muestra una conducta laboral inapropiada llega sucio roba y respeta a sus compañeros y respeta a los clientes esa persona no busca nada en esa empresa no busca nada porque si la persona no quiere cambiar esa actitud la empresa lo que tiene adentro es alguien que va a contaminar a los demás colaboradores ahí es donde entonces entra la parte de la gerencia a funcionar y tiene el gerente de esa persona tiene que tratar de ayudarlo a corregir esas actitudes negativas que le están afectando a él como persona y al negocio también si la persona no quiere cambiar bueno pues no lo pueden obligar a cambiar pero tampoco están obligados a mantenerlo dentro de la empresa entonces se procede y se despide ahora si la persona quiere cambiar bueno pues la persona si ayuda se le busca la vuelta y se puede yo tengo un testimonio de un colaborador que una vez tuve que lo teníamos en la lista negra listo para cancelarlo porque no quería someterse ni siquiera a las normas de uniforme de la compañía y cuando ya estaba listo para cancelarlo bueno pues pues se introdujo un nuevo producto a la empresa que a ese joven le llamó la atención y me pidió que por favor lo capacitara en el uso y en el manejo y la venta de ese producto yo con mucho gusto lo capacité y sabe que no tuve la necesidad de despedirlo él renunció porque aprendió tanto de ese producto que montó su propio negocio él necesitaba una motivación él estaba desmotivado por la razón que fuera y encontró la motivación en ese nuevo producto que llegó las sanciones deben ser escalonadas primero una advertencia verbal si la persona reincide una advertencia escrita administrada por el departamento de recursos humanos con notificación que va al récord del colaborador y si insiste en su falta bueno pues el despido con notificación al ministerio de trabajo porque la persona fue despedida pero todas estas todas estas acciones negativas el supervisor el gerente debe tomar nota de eso en la hoja de seguimiento del colaborador y eso todo eso irá a un folder junto con la hoja de evaluación del desempeño junto con la hoja de coaching una hoja donde se le da donde se lleva un control de todas las cosas de todos los eventos positivos y negativos como ya hablamos del colaborador individual y esa misma hoja es la que se va a usar mensualmente para evaluar al colaborador que ha sido nominado a un premio de empleado del mes eso es importante que se sepa y también el supervisor tiene que velar por la imagen personal donde hay uniforme todo el mundo igual nadie puede romper el uniforme no se rompe el orden del uniforme sin autorización del departamento de recursos humanos o sin autorización de la gerencia el uniforme es para todos y el uniforme no se debe romper la imagen personal habla mucho del orden de la empresa habla mucho de la cabeza de la empresa habla mucho del gerente entonces el personal tanto bajo la supervisión del gerente como el gerente en sí debe ser una persona que muestra que está bien vestida que está limpia que no anda descocida y nada que ver todos trabajan por una gratificación nadie trabaja de gratis la gratificación puede ser monetaria como también puede ser una gratificación motivacional un empujoncito un te felicito un un tira para adelante un cuento contigo un reconocimiento público un diploma un trofeo una placa hay que gratificar al personal al que hace las cosas bien hay que gratificarlo para mantenerlo motivado y al personal más que multarlo por hacer las cosas malas debemos premiarlos por hacer las cosas buenas eso es gratificación también el gerente debe participar en la parte de selección de personal el personal que va a trabajar bajo su supervisión él tiene que participar en el proceso de selección de ese equipo tiene que ayudar a diseñar el perfil que debe tener el personal para cubrir las vacantes debe solicitar a recursos humanos el personal necesario para cubrir sus vacantes y debe participar en las entrevistas de los candidatos a veces me he topado con la grandísima sorpresa de que algunas personas me dicen bueno seleccionaron a tal persona para tal puesto y a mí no me informaron o me lo trajeron mira este va a trabajar contigo o yo no participé en la entrevista eso no se debe en una empresa organizada eso no se debe cómo yo voy a recibir una persona que va a trabajar bajo mi supervisión una persona de nuevo ingreso a la cual yo no entrevisté yo no conozco yo no sé nada de eso eso yo lo entendería en una empresa del gobierno donde todo se mide políticamente hablando y la gente la manda y hay que cogerla pero en una empresa privada eso no eso es imposible entonces la vacante que hay disponible el gerente el supervisor el gerente el director departamental debe diseñar el perfil que debe tener la persona que va a cubrir esa vacante porque es una persona que va a estar bajo su supervisión debe solicitar a recursos humanos ese personal necesario para cubrir las vacantes a él no le toca salir a buscar personal para eso está recursos humanos para hacer esa gestión y tiene que participar en las entrevistas y tiene las entrevistas que ponerle los puntos sobre las IES a la persona que está entrevistando qué es lo que quiere qué es lo que aspiran qué es lo que va a hacer tiene que hacerlo así tiene que hablarle claro y tener la capacidad para no dejarse encantar con lo que le pueda decir el candidato el gerente debe tener mucha visión al momento de seleccionar al personal por eso yo insisto en que toda aquella persona que tenga un cargo gerencial o un cargo de dirección departamental tiene que tener conocimientos mínimos de psicología usted va a trabajar con seres humanos y los seres humanos se caracterizan en su interacción social por su conducta y la psicología nos ayuda a eso a conocer al ser humano hacia adentro y eso es importante el buen gerente al momento de seleccionar personal tiene que tener ojo clínico tiene que aprender a no dejarse sorprender por algunas habilidades que usan las personas al momento de ser entrevistados al momento de ser entrevistados todos somos el candidato ideal para el puesto y luego que estamos en el puesto ya al poco tiempo queremos que nos cancelen exigimos y nos comportamos de una forma muy distinta a la imagen que brindamos al momento de la entrevista así que el gerente tiene que tener ojo clínico con eso y para la correcta administración del personal durante el proceso laboral diario también tiene que estar bien capacitado al respecto leer libros de conducta humana de trato humano de inteligencia emocional de superación personal de trabajo en equipo lo va a ayudar mucho y ese conocimiento lo va a necesitar también es importante una de las herramientas que debe tener un gerente en la parte de gestión humana es la dirección del personal debe aprender a dirigir equipos de trabajo debe comunicar al personal bajo su supervisión los objetivos de la empresa se tiene que saberlo todo el personal bajo su supervisión hacia donde va dirigida la empresa cuáles son los objetivos de la empresa a qué se dedica la empresa cuáles son los planes a futuro a corto y mediano y largo plazo de la empresa eso es importante debe comunicar a su personal los objetivos de la empresa debe organizar el equipo de trabajo con el personal bajo su supervisión es el gerente del área que tiene que organizar el equipo de trabajo ahora si el gerente llega y encuentra un equipo ya formado bueno tiene que aprender a trabajar con lo que tiene ahí es un proceso en el cual va a tener que conocer a las personas y hacer todos los pasos antes mencionados de proceso de conocer a las personas de bueno un trabajo de reconocimiento de con quién está trabajando y sus talentos hacia dónde van y todo ese tipo de cosas cuál es qué tienen en la cabeza para saber con quién se está trabajando y más si llega a un departamento que ya está establecido y llegó nuevo por ejemplo o el que aspira a ser gerente tiene que organizar el equipo de trabajo bajo su supervisión también debe dirigir el equipo de trabajo hacia la consecución de los objetivos de la empresa el equipo de trabajo cuando una persona lo recibe para gerenciarlo debe dirigirlo hacia que se logren los objetivos de la empresa porque eso es lo que hablamos cuando hablamos de trabajar la persona que trabaja es la persona que hace lo que tiene que hacer no la persona que usted la ve moviéndose todo el tiempo de aquí para allá de aquí para allá de aquí para allá y su verdadero trabajo está descuidado eso no es trabajar eso es moverse mucho y muchas veces la gente se confunde pero muchacho si fulano si trabaja ese hombre el último que se va de esta compañía y se pasa el día nada más tú lo ves coge para aquí coge para allí coge para aquí coge para allí y cuando tú verificas si está haciendo lo que verdaderamente debe hacer no hace nada pues entonces no está trabajando está agotándose y perdiendo su tiempo entonces dirigir el equipo de trabajo o sea la consecución de los objetivos de la empresa es una de las misión del gerente en la parte de dirección del personal el que aspira a ser gerente tiene que ir formándose en esas en esos puntos que les estamos dando usted no es gerente pues vaya preparándose en esas áreas lea libros vea videos haga diplomados capacítese practique en su casa también debe desarrollar individualmente a los colaboradores para que asciendan en la empresa la mentalidad del gerente debe ser que los que están bajo su supervisión crezcan no que se estanquen usted tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para que los que están bajo su supervisión ahora en un futuro sean gerentes como usted y no estancar gente porque hay empresas que son especialistas en estancar en talento usted tiene que brincar ese obstáculo y no se deje estancar por nadie ni por nada capacítese muévase estudie usted sabe de hoy pero usted no sabe de mañana entonces el buen gerente desarrolla individualmente a los colaboradores para que asciendan en la empresa y para que crezcan en su vida hay gerentes hay encargados que tienen miedo de transferir la información porque temen que pueden perder su puesto porque hay personas que son egoístas y entienden que guardándose la comunicación guardándose la forma de hacer correctamente el trabajo aseguran su puesto entonces eso es típico de gente egoísta de gente insegura y de gente con poca capacidad lo ideal es que usted capacite su personal para que crezcan para que se superen para que en un momento si es posible sean mejores que usted porque al final de cuentas ¿a quién se lo van a agradecer? se lo van a agradecer a usted porque usted es el maestro y ese es el objetivo del maestro ayudar al alumno a crecer y otra dentro de la dirección del personal es importante manejar los conflictos entre los colaboradores en un departamento no deben haber enemigos ni en lo personal y mucho menos en lo laboral pueden tener diferencias de criterio y todo lo que usted quiera pero eso no debe llegar ni al plano personal ni puede usarlo otro un compañero para perjudicar al otro o sea el chisme el gerente tiene que parar el chisme y el gerente chismoso no es gerente el gerente chismoso es un un agente contaminante en una compañía un gerente no puede ser chismoso el gerente tiene que manejarse con la verdad y no ir a donde el dueño a donde alta gerencia mire usted sabe esto que fulanito esto que fulanito lo otro hay jefes que le encanta que le cuenten pero usted tiene que parar el carro del chisme ahora hay un punto importante en el manejo de conflictos entre colaboradores el gerente tiene que evitar creer que tiene una gallera en el cual se echan los gallos a pelear hay personas que usan un método y es el siguiente cuáles son las personas en conflicto fulano y fulano vengan vamos a sentarnos los dos y vamos a ver qué es lo que pasa eso tiene su momento y tiene su lugar y viene un ejemplo si un colaborador mío le falta el respeto a un gerente o a un supervisor o a una autoridad que está por encima de él jerárquicamente hablando yo no puedo sentarlos a los dos en mi escritorio porque no son jerárquicamente iguales al que está bajo mi supervisión yo tengo que hablar con él averiguar qué pasó averiguar también con el gerente qué sucedió y sea quien sea el que tenga la razón entonces se toma la medida correspondiente hablo con el que está bajo mi supervisión si le toca una sanción se le pasa la sanción si resulta que es inocente se le dice mira entendemos que tú no tuviste la culpa y cosas por el estilo pero usted no puedo sentarlo junto con el gerente o con el director comercial el director departamental eso es imposible cuando usted ha visto cuando usted ha visto que por ejemplo en una en una institución militar un teniente que se siente irrespetado por el general le sientan al general y al teniente al lado como si fueran iguales eso no se debe eso no se debe eso sí el presidente de la compañía puede hacerlo entre gerentes puede hacerlo entre supervisores entre supervisores y gerentes entre directores y gerentes de personas que están a un mismo nivel vamos a decir o con un rango de responsabilidad de personas bajo su mando pero no no de colaborador a gerente un gerente servir del que echa lo gallo a pelear en la gallera eso no eso no se debe eso es horrible y a mí cuando me hacen eso yo mira hazme el favor dejémoslo ahí no hay problema yo no me presto para eso yo no me presto para eso eso no lo conflicto entre colaboradores se debe manejar con educación se debe manejar con altura si un colaborador está se está metiendo en un territorio que no se tiene que meter que corresponde a otro colaborador el gerente tiene que entrar en acción el gerente no puede dejar que la sangre llegue al río tiene que entrar en acción si el trabajo está a punto de no cumplirse el objetivo por negligencia de uno de los colaboradores y otro colaborador definitivamente tiene que entrar para que el trabajo no se caiga el gerente tiene que tomar al colaborador que dejó de hacer su trabajo y decirle mira fulano tuvo que hacer esta acción porque tú no estabas pendiente de lo tuyo y el objetivo estuvo al punto de no cumplirse pero no dejar que uno se involucre en el trabajo que le corresponde a otro y que eso se quede así nada ningún evento negativo puede quedarse sin sanción y sin corrección porque las cosas negativas que simplemente se resuelvan el problema y se dejan así se siguen repitiendo y no estoy de acuerdo tampoco en la parte de dirección del personal con los gerentes que toman la siguiente actitud por ejemplo gerente hebrea dígame está aconteciendo tal cosa los camiones están saliendo tardes y para que los camiones salgan más temprano yo he tomado la decisión de fijarle a los choferes una hora de entrada media hora más temprano diario para que los camiones puedan salir temprano y que el gerente diga está bien no hay problema sigue haciéndolo así no es que cuando yo altero el orden de lo que es correcto hay un problema gerencial entonces el gerente tiene que entrar y decir no espérate cuál es el horario de entrada 7 de la mañana y por qué tienen que entrar a las 6 y media de la mañana ah porque si no entran a las 6 y media de la mañana salen media hora tarde no hay que ver por qué a las 7 de la mañana que es horario de trabajo salen tarde y se estudia todo desde el proceso del trabajo en sí hasta por qué los choferes se van tarde cuando están supuestos a salir a tiempo y no querer solucionar el problema y punto mira está conduciendo tal problema ah resuélvelo y déjalo así no no por qué está pasando mira pasó tal problema y ya van 3 veces que pasa y 3 veces hemos tenido que hacer esto 3 veces demasiado eso es para que pase una sola vez y no se vuelva a repetir entonces el gerente que sufre de esa dejadez no sabe dirigir personal no sabe dirigir personal entonces los conflictos entre colaboradores es una misión del gerente que haya paz y armonía en el ambiente de trabajo es del gerente el compromiso yo comparo dirigir una empresa con dirigir una orquesta sinfónica imagínese usted una orquesta sinfónica de músicos aficionados de músicos sin preparación cómo puede tocar bueno usted pensaría que tocaría horrible pero puede tocar perfecta si tiene un buen director que sabe usar los talentos de cada quien y aprovecharlos y tocar una pieza maravillosa esa es la función del gerente aprovechar los talentos del personal bajo su supervisión para ponerlos a hacer un trabajo que quede a la altura de la profesionalidad y las expectativas de los objetivos del negocio así que no se preocupe si su orquesta está compuesta por músicos aficionados o con músicos con poca preparación si usted es un buen director van a tocar tremenda pieza capacitación del personal el gerente debe fomentar en los colaboradores el afán por capacitarse el gerente debe fomentar en los colaboradores el deseo de cada día aprender más el aprendizaje el aprender cosas nuevas el conocimiento nunca está de más y siempre falta siempre falta en el conocimiento está el poder usted sabe de hoy pero usted no sabe de mañana de que usted va a terminar viviendo o de que usted se va a terminar beneficiando de una capacitación que está tomando hoy es importante que la persona que va a ocupar un cargo que va a ocupar un puesto sea capacitada no tan solo en las funciones de ese puesto sino también que si tiene que ir a un instituto si tiene que ir a un académico si tiene que ir inclusive a la universidad para capacitarse para formarse en la tarea que está a punto de desempeñar sea motivado por su gerente a hacerlo también se debe evaluar periódicamente los conocimientos técnicos de los colaboradores por ejemplo en un taller de mecánica automotriz usted no puede aspirar a que sus mecánicos formados vamos a suponer en los años 80 no se actualicen con los vehículos modernos cuando en los años 80 los vehículos eran vehículos de carburador y ahora en estos tiempos estamos hablando hasta de motores eléctricos o sea la evaluación es periódica y debe ser constante el que no se el que no se se evalúa el que no se evalúa para ver cómo capacitarlo cómo actualizarlo es un es un personal que se va a quedar que se va a quedar estancado que no va a poder avanzar y mucha gente es renuente a capacitarse entiende que se lo saben todas y en las empresas comerciales me ha tocado mucho escuchar esta palabra yo me la sé todas esta expresión yo me la sé todas aquí lo que tienen que ponerme mercancía que si tú me pones mercancía tú vas a ver cuánto te voy a vender y el mundo está cambiando bastante ya ese método de ventas de tú me pides yo te doy eso está obsoleto ya el que vende es una especie de asesor del que compra entonces para eso es importante evaluar periódicamente los conocimientos del personal para formarlos irlos actualizando y así poder hacer mejor el trabajo la tecnología cambia los métodos de trabajo cambian y si nos dormimos en nuestros laureles nos vamos a quedar obsoletos también es importante capacitar a los colaboradores de acuerdo al puesto que ocupen lógicamente eso es eso es lógico hay que hay que capacitarlo si va para control de inventarios bueno pues tiene que manejar almacenes tiene que tener conocimiento de manejo de almacenes de contabilidad de informática si va por ejemplo para el área de transportación supervisor de transportación tiene que saber supervisar verificar el estado de los neumáticos el estado de los frenos tiene que aprender a hacer mapas de ruta tiene tiene que tiene que aprender conocimientos específicos del área en la que se está desarrollando en la que va a trabajar no puede improvisar ni quedarse atrás y eso pasa mucho con los gerentes por méritos que los gerentes por méritos a muchos de ellos no les gusta capacitarse creen que porque tienen muchos años en un puesto le pueden enseñar a otros usted puede enseñarle a otros si usted se mantiene actualizado pero si usted no se mantiene actualizado si usted no tiene nada que enseñar también como hablamos anteriormente capacitar al personal para que para que ascienda de puestos o sea formarlos para que ascienda de puestos me tocó en una ocasión trabajar en una empresa en la cual hacía muchas capacitaciones orientadas al desarrollo de habilidades para el trabajo que realizaba la empresa para el trabajo que estaba enfocado a la empresa y me gustaba mucho que los miembros del personal se inscribían en esas capacitaciones porque sabían que ir aprendiendo esas capacitaciones y guardar los certificados le podían servir para escalar en la misma empresa cuando se presentaba alguna vacante esos muchachos tomaban sus 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 certificados de participación sus diplomas de participación y les sacaban copias llenaban la solicitud por la vacante les grapaban sus certificados y lo mandaban a recursos humanos para decirles a recursos humanos miren yo cumplo con los requisitos que ustedes piden aquí están las constancias y para recursos humanos era muy importante también llevar el control de cuánto asistían a las capacitaciones pero capacitaciones orientadas al negocio orientadas al negocio las otras capacitaciones que eran capacitaciones técnicas ya más profundas como por ejemplo un técnico en contabilidad un técnico en informática esas capacitaciones que se hacían a lo externo también la empresa tenía conocimiento de eso llevaba un control y las pagaba porque esas capacitaciones que eran relacionadas con el área en el cual el personal estaba laborando eran cubiertas por la misma empresa si yo por ejemplo decidía tomar un posgrado o una maestría en un área que podía la empresa en algún momento ser de utilidad la compañía me pagaba ese posgrado o esa maestría si yo quería ser un técnico en contabilidad o en informática la compañía me lo pagaba ese técnico porque sabía que lo que yo iba a aprender era relacionado con el negocio pues la misma compañía fomentaba esa capacitación y si la compañía veía a mí un potencial de pasar de supervisor a gerente entonces la misma compañía me facilitaba los cursos me decía mira vamos a mandarte a hacer este curso vamos a mandarte a hacer este vamos a mandarte a hacer este porque vemos en ti un potencial gerencial y queremos formarte para que cuando hay una vacante te tomemos en cuenta y tú puedas escalar eso es lo que se llama una empresa con visión de futuro y el gerente debe tener una biblioteca física o virtual con material para que el personal pueda ir a consultar cuando necesite material de apoyo para realizar cualquier trabajo eso es fundamental la capacitación es fundamental el que no se capacita no llega a ninguna parte porque como dice un refrán que anda por ahí la suerte favorece a las mentes preparadas de la gestión humana para mí lo más importante es capacitar considero la capacitación como fundamental el buen gerente debe motivar siempre a su personal a estar aprendiendo y a estar enseñando también y un buen gerente aprende para después enseñar el objetivo de todo buen gerente es formar a su personal para que en un futuro también puedan ser gerentes y hasta aquí el módulo de gestión humana en nuestra serie de vídeos cómo llegar a ser gerente y ya llegamos al final de este módulo de gestión humana gracias por tu tiempo gracias por habernos acompañado te esperamos en los próximos módulos de esta serie de vídeos cómo llegar a ser gerente gracias por tu tiempo yo soy Héctor Antonio Brea esto es primer canal educativo dominicano entra a youtube suscríbete y comparte este vídeo de verdad te agradezco mucho que hayas compartido parte de tu valioso tiempo conmigo seguimos adelante adelante